buenos días señores bueno voy a empezar este blog aquí en mi web a mi adorado balcón y nada está ahí trayendo que había lavado unas brochas entonces las traje para el balcón para que se terminen de secar porque no es que están como uno lo que uno llama fría entonces como estuvo lloviendo toda la noche pues quise traerlas ahora que ya no está lloviendo y que aparentemente el sol va a terminar de salir para que se terminen de airear y secar hoy bueno ahorita voy a grabar me acabo de poner todas mis cremes todas mis cosas me bañé y tal ahorita voy a grabar y estaba viendo mis flores digo mis flores no bueno mis yo tengo un rosal y un limonero enano o chiquitico si enano que ahora veo o sea estaba como yo decía pero tan como pasmado no hecha ninguna ninguna hojita ahora sí déjenme mostrar bueno ya están haciendo huella déjenme mostrarles miren esto es un rosal y bueno aquí ya le están volviendo a salir hojitas esta me la regaló una amiga yo espero que salga rosa porque es lo que yo quiero tiene una rosa muy bonita este es el limonero enano que bueno estos tres son hojitas yo le quité el último limoncito se lo quité esta semana y nada como estamos en primavera yo espero que esto florezca bastante acabo de probar este serum esto es una muestrecita esto es de Tony Moly lo acabo de probar y me gusta lo voy a poner aquí en el baño pues obviamente para acabarla pero la verdad es que me gusta vital 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 12 se llama energy 0 bueno está bastante bien bueno nada ahora me voy a grabar señores porque eso es lo que me toca hoy grabar grabando blog y esto va a salir mi cara ah mira un fondo caribeño la gente te está escuchando para que crean que esto es sí sí claro me digan saliste de tu casa esta es mi ganas de estar en el caribe si ahora estoy grabando para el canal estoy grabando esta mascarilla que bueno cuando ustedes vean este blog yo creo que la mascarilla va antes que este blog pero bueno es que estoy grabando los videos de ahora los estoy grabando básicamente con el día a día porque obviamente tengo tiempo pero también estoy pregrabando pero bueno nada ahora mismo ya han pasado los 20 minutos me voy a quitar esto y quería quería mostrarles el tónico que empecé a usar justo esta mañana empecé a usar este tónico que es el de fresh yo lo tengo en la versión mini porque obviamente quería probarlo bien a ver si me gustaba antes de antes de comprar la botella grande pero bueno la primera impresión como que si hidrata lo que la gente dice que hidrata pero bueno nada me voy a quitar esto para seguir grabando y ya después nos vamos para la cocina no sé que voy a hacer solamente sé una de las cosas que voy a hacer la otra no sé pero bueno me voy a quitar esto y que les cuento acabo de terminar de grabar me acabo de maquillar o sea este maquillaje que están viendo verdad y esto creo que está granizado creo que está cayendo granizo bueno les decía que me acabo de maquillar bien con esta paleta de NARS esta es la afterglow y que me parece que se parece un poco a lo que es la modern renaissance porque tiene marrones y tiene este pop de color como lo llamo pero bueno está bastante bien es como un mi primera paleta de NARS y me gusta el resultado me gusta me gusta cómo se trabajan las sombras bueno les iba a contar que a propósito de que les enseñe ahorita lo que era el tónico de fresh que estoy usando a mí esta marca me gusta mucho de hecho yo la había utilizado antes compré la crema la rose dip que es de ellos también que es muy muy hidratante que siempre les he dicho que es fabulosa y entonces como han llegado más productos pues quería probar esta bueno esta ya yo la tengo hace un tiempo esta es la rose face esta básicamente lo que va a hacer es ayudar a hidratar tu rostro y mi amor a darle mucho glow mucha fabulosidad verdad que es lo que a uno necesita lo que a uno le gusta total que esta me gusta la línea rose de fresh porque va como dirigido a las personas que tenemos la piel seca también a las personas de piel deshidratada y esta mascarilla es señores básicamente hecha a base de rosas valga la redundancia huele muchísimo a rosa yo creo que una persona que no le gusta el olor a rosas en los productos no creo que le vaya a gustar pero señores la hidratación vale la pena así que si tú necesitas hidratación pero no te gusta el olor a rosas mi amor tú lo que haces es taparte la nariz y ponerte tu mascarilla porque esa piel va a quedar flores y bueno eso era lo que les quería enseñar ahora nada mi amor ahora me voy a quitar toda mi producción y todas mis fabulos bueno el maquillaje no me voy a quitar no me voy a dejar pero me voy a cambiar de camisa y eso porque nos vamos para la cocina porque hoy tengo ganas de inventar en la cocina así que vamos a ver que hacemos hoy el clima está loco sinceramente el clima está loco porque ahorita estaba lloviendo estoy aquí en mi balcón vine a miren ahorita estaba lloviendo y miren ahí todo el sol que hace ahora vine a poner más brochitas porque las que utilicé para hacerme este maquillaje las acabo de lavar entonces las pongo aquí en el balcón para que agarren un poquito de aire déjenme vigilar qué hacen los vecinos nada ahora sí vámonos para la cocina bueno entonces hoy tengo ganas de ponerme a inventar y bueno voy a agarrar estos dos aguacates voy a agarrar este tomate y cebolla morada y básicamente lo que voy a hacer es como picotearlo todo verdad es como si fuera un pico de gallo pero vamos a poner de aguacate así que vamos a ver cómo sale vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ya para finalizar yo le he hecho aceite de oliva. Como pudieron ver, le eché perejil, le eché limón, le eché un poco de sal y bueno, ahora aceite de oliva. La verdad es que no hay mucha luz porque está nublado nuevamente, entonces no se puede apreciar lo bonito que queda. Aparte de bueno, claro está, pero queda muy bonito. Obviamente hay que mezclarlo todo. Bueno, y aquí el plato final, o sea, este es mi plato y aquí le agregue, esto básicamente son unas cotitas de saldo, lo que pasa es que está un poco desintegrado. Así que buen provecho. Bueno señores, y aquí estoy yo, que ahora mismo, déjenme recoger porque... Pero sí, que es que el sol, el sol no me dejaba ver. Ahora mismo son las 8 y estábamos aplaudiendo. Ustedes saben que todos los días a las 8 de la noche es el aplauso en agradecimiento a los sanitarios. Entonces bueno, aparte de eso estaba recogiendo mis bruchitas. Ustedes se acuerdan que las lavé esta mañana y las puse en el balcón. Y bueno, ya están secas, totalmente secas. Y nada, ya las recogí y ya las voy a guardar. Así que nada, hasta aquí voy a dejar este video. La verdad es que hoy quería hacer un video como bastante corto porque tampoco quería hacer un video súper súper largo. Y bueno, nada, agradecerles una vez más que estén allí. Y nada, recuerden quedarse en casa porque es por nuestro bien. Y bueno, tengamos fe de que esto ya pronto va a pasar, ya esto se va a acabar. Y ya pronto podremos volver a salir, podremos volver a retomar las actividades que teníamos normalmente. Y bueno, también obviamente a ver nuestros familiares, a ver nuestros amigos, etc. Así que nada, les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chao. Yo sé que yo ya despedí el video, pero me volví. Es que me encanta. Miren qué bonito y qué azulito está el cielo hoy. Entonces me volví a venir para el balcón porque la verdad es que aquí está muy... O sea, la temperatura está bastante bien a esta hora. Está muy, muy agradable. Pero bueno, nada, yo hasta aquí me voy a despedir. Y ya, nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Chao.